Hasta este momento ya hemos tenido la primera reunión y no ha habido un acuerdo con FATAP, con la Cámara que nuclea a todos los empresarios del interior. No quieren convalidar el acuerdo que ya hubo en el ámbar, que es de la misma característica para el interior. Entonces, nuestro secretario general con buen tin les dijo que si no llegaban al acuerdo, la UTA a nivel interior iba a entrar en medida de fuerza. La parte del ámbar, lo que parte del ámbar es el gran Buenos Aires, las empresas de Buenos Aires, llegaron a un incremento de un básico de 121.000 pesos para un grupo inicial. ¿Eso es lo que ustedes están pidiendo acá en las provincias? También para las provincias, con las mismas características. Nosotros tenemos el mismo convenio, como dice la ley, por la misma actividad, por la misma función, mismo sueldo. En cuanto a lo que se habla respecto a la cantidad de frecuencia de colectivos, se dice que por la falta de gasoil quizás algunas unidades de las empresas no salgan. ¿Esto los afecta a ustedes, al trabajador? Al trabajador no en sí, ahora habrá una reducción de frecuencia. Se buscará la modalidad para ver que se puedan prestar la mayor cantidad de servicios. Pero sí, según los expendedores, están diciendo que va a haber una reducción. Y bueno, lamentablemente, seguramente que va a ser para el tiempo del invierno, cuando las industrias demandan mayor cantidad de combustibles para poder producir. En este caso, afectaría al transporte. Estamos viendo a ver cómo se puede hacer para que vuelvan los cupos, porque han sido retirados muchos de los cupos provinciales, y que vuelvan para que podamos tener la capacidad para que el transporte público, que es esencial en ese servicio para brindarles al usuario una forma de poder llegar a sus hogares, porque también lo va a subir en su vehículo, ¿no? Entonces tendría que estar circulando, tendría que circular normalmente.